Hoy, jueves 11 de agosto, luego de una marcha que sucedió en la ciudad de Concepción, Carabineros hizo otra vez abuso de su poder, entrando a la Universidad de Concepción, donde varias facultades fueron invadidas con gases lacrimógenos y con violencia en Carabineros, especialmente en la facultad de Sociales, la cual fue la más afectada. Me encontraba llamando a una compañera en este momento acerca de la situación que estaba viviendo y empiezo a conversar con ella y se escuchan gritos, se escuchan vidrios quebrándose y se escucha que una compañera le llena. En eso se escuchan más gritos y más lacrimógenas lanzando y se corta la comunicación. Ya que estaba aquí a la entrada, entonces ahí vinimos y en realidad la situación fue bastante compleja, muy caótica y el piquete carabineros entró hasta casi las puertas de la carrera de Antropología, al edificio de Antropología y en ese minuto se tomaron detenidos a un estudiante y la chica que estaría trató de tomarlo y dar porque era su pololo y en ese minuto los carabineros la empujaron y ella se cayó y se golpeó la cabeza. También en ese minuto incluso trataron de tomar a una profesora de Antropología y ahí ya estábamos todos aquí y logramos que finalmente no se llevaran más alumnos detenidos y no tiraran más bombas lacrimógenas ni siguieran con más destrozo que la facultad porque ya destrozo la facultad no había en otras marchas, digamos, en otros incidentes en la noche. Ahora la alumna está en el hospital, están haciendo los exámenes, están tomando escáner, estuvo en el hospital el rector, el señor Lavanchi, estuvo en el hospital viendo a los heridos más otro estudiante que estaba herido con una bomba lacrimógena en la piel. A los locos le dispararon de 5 metros, le dispararon con estas bazookas para lacrimógenas acá en la rodilla, entonces estaban ahí los pacos, dura nada. Estaba en el foro, pasando, me di vuelta, porque vi que estaban los pacos, me di vuelta para devolverme y me tiraron, corrieron, me tiraron a 5 metros, una lacrimógena en la pierna, en la pierna, acá. Los cráneros seguían rondando durante la universidad y se tomaron a más compañeros detenidos, los cuales fueron fuertemente golpeados por ellos mismos y haciendo ya ahora las una y media de la mañana podemos contratar que hay dos compañeros lesionados de la misma facultad social, los cuales ya están en el hospital contratando lesiones. La compañera Macarena, que fue la agredida con un golpe en la cara y después cayó al suelo y tuvo una herida en la cabeza, en este momento se encuentra consciente con problemas de equilibrio y está siendo ingresada ya a escáner y haciendo los principales monitoreos de su salud. Gracias. 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 Gracias.